Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Tu cuerpo alabar la alegría a Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Eh Macarena Caminando por el pana A Macarena yo me la encontré Si crees que me bailaras Música de los toques o eso En Macarena se movilía el tono Yo no quiero muy la palabra En Macarena mira yo te lo muero Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama Se llama de apellido Victorino De la cura de bandera de muchacho Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Se llama de apellido Victorino De la cura de bandera de muchacho Se la vio con dos amigos Música de los toques o eso Música de los toques o eso Música de los toques o eso Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es la madre alegría, mucha buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu huervo alegría Macarena, tu huervo para dar alegría una buena Dale a tu huervo alegría Macarena, eh Macarena, caminando por Parana A Macarena yo me la encontré, sin que firme y bailara Música de los topes tu beso, eh Macarena ese movimiento tuyo No es que la pueda parar, eh Macarena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar, Macarena es de un novio que se llama Que se llama de Peño Vitorino, que la cura de bandera de muchachos Serena mi amor a tus amigos, Macarena es de un novio que se llama Que se llama de Peño Vitorino, que la cura de bandera de muchachos Serena mi amor a tus amigos